Dios les bendiga a todos, hermanos, aquí es Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy, el capítulo, los capítulos 27 y 28 de Segunda de Crónicas, cuando habla de lo bueno y lo malo. Señor, eres especial, eres maravilloso, eres el único que nos trae esperanza, el único que trae verdadera justicia. Bueno, nuestras vidas están en tus manos, en tus mentes, en nuestro tiempo. Háblanos, Padre, a través, no solamente de la palabra, sino a través del día de hoy. Ayúdanos, Padre, de alguna manera u otra a poder poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra y que se hace de bendición, Padre, como un tesoro hallado y que con alegría es compartido con otros para la gloria tuya. Danos valentía para poder compartir tu palabra y para hablar, Señor, a sí mismo frente a otros. Están los testimonios de quién eres. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a ver entonces acá, en este momento, capítulo 27 y 28, tenemos aquí que, ¿verdad? Podemos hacer una comparación en el, por ejemplo, en el hecho de que en el negocio de la carpintería, un 2 por 4 puede venir en diferentes longitudes, aspectos. Pero en cada 2 por 4 hay algo común. Tiene aproximadamente 2 pulgadas de espesor y 4 de ancho. Cuando Dios disciplina a un individuo, hermanos, una familia, una iglesia o una nación a menudo lo hace con circunstancias dolorosas. Y aunque sería fácil comparar la experiencia, ¿verdad? A ser golpeado en la cabeza con un 2 por 4 es una diferencia fundamental. Los 2 por 4 se usan así por razones punitivas. La disciplina de Dios es literalmente terapéutica. Piensa de nuevo en la vida de Acaz, como la has visto desplegada en 2 de Clínica 28 y 2 de Reyes 16. ¿Cómo trató Dios de llamar su atención y cambiar su curso de acción? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Mediante la derrota en la batalla, mediante la palabra del profeta y mediante la ocupación enemiga. Antes de que juzguemos severamente Acaz, hay una lección, una lección que Dios ha estado esperando pacientemente que quizá nosotros aprendamos también. Que es fácil es que la hagamos así, ¿verdad? Y apuntemos y nos olvidemos de que nosotros en nuestro caminar con Cristo también tenemos que aprender lecciones. Y a veces, hermanos, no las aprendemos. Pasamos el mismo problema repetidamente, repetidamente, y no aprendemos las lecciones. Así que Dios ama a los suyos lo mismo cuando los azota que cuando los acaricia. Bien importante esa lección. Y una práctica pagana, hermanos, castigada con la muerte fue el sacrificio de infantes por fuego. Era un brutal rito cananeo introducido en Judá por el mismo Acaz. Y fue aborrecible no solo por razones humanas, sino que era además una ofensa para la cual la ley de Moisés imponía la pena capital por apedreamiento. Como lo dice Levíticos, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 5. Así que podemos ver aquí en la Biblia, hermanos, que Potán, pues, por lo general fue un buen rey. Sin embargo, él también se corrompió tristemente. No siempre aquellos a quienes guíen servirán su ejemplo. Sin embargo, eso no debe de afectar la forma en que vivimos para Dios. Y esta maldad del rey de Jotam se ilustra vividamente en Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. El tributo que recibió alcanzó a 3.300 kilos de plata y 2 millones 200 mil litros de trigo y de otros tantos de cebada. Imagínense la monstruosa maldad de una religión, hermanos, que ofrece a niños como sacrificio. Dios permitió que la nación fuera conquistada como respuesta a las malvadas prácticas de Acaso. Incluso en la actualidad, hermanos, esta práctica no ha sido eliminada en el día de hoy. Esto tristemente todavía pasa. El sacrificio de niños a los dioses crueles de la conveniencia, la economía y el capricho continúa en instalaciones médicas, esterilizadas. En números que asombrarían al malvado Acaso. Si debemos permitir que los niños vayan a Cristo, como dice Mateo 19, 14, primero debemos permitirle, hermanos, que vengan al mundo. Y no solo, hermanos, a través de lo que se está hablando aquí, sino también, hermanos, existen creencias y prácticas ocultas que todavía practican sacrificios de niños. Las dificultades y las luchas pueden devastar a las personas o pueden estimular el crecimiento y la madurez. Y para el rey Acaso, las grandes pruebas lo llevaron a un colapso espiritual. No necesitamos reaccionar como Acaso, sino cuando nos enfrentemos a los problemas o una tragedia, hermanos, debemos de recordar los tiempos difíciles y que estos nos dan a sí mismo, como dice Santiago 1, 2 y 2 al 4, estos momentos difíciles nos dan una oportunidad para poder crecer, desarrollarnos a sí mismo, acercarnos a Dios y darle una oportunidad a él para que él pueda a sí mismo obrar. Si cuando enfrentemos pruebas, hermanos, no nos apartemos de Dios, sino que vamos a volvernos hacia él. Vamos a contemplar esos momentos como oportunidades para que Dios pueda ser manifestado en medio de la situación, en medio de nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por estar dispuesto a intervenir en nuestras vidas, por estar dispuesto, Señor, a confrontar esos momentos que quizás, esas situaciones que quizás también, Padre, las vemos y no parecen, Señor, que tengas solución hasta que tú llegas. Padre, estamos dispuestos a confiar en ti. Le pedimos que intervengas en esas situaciones que quizás no hemos puesto delante de ti, pero conoce nuestros corazones. Obra, Señor, y que los testimonios de sí mismos puedan, puedan verse y llegar a sí mismos florecer de acuerdo a tu plan divino cuando obras en nuestras vidas y en vida de los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y te agradecemos, Señor, con anticipación por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Si no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios los bendiga.